¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre hoy día. Yo creo que hoy sí que tenemos que hacer un redoble de tambores para hacer la presentación de nuestra invitada acá al Buenas Noches a Todos. Vamos a tener a una mujer sentada acá que ella considera que su vida o que por lo menos ese aspecto de su existencia no era tan relevante y sin embargo se ha dado cuenta después del último Festival de Viña del Mar que sí, muy relevante, que la gente la quiere mucho porque ella forma parte de una agrupación musical que es un emblema, un embajador de nuestra música a nivel mundial. 60 años de historia, 60 años de legado y ella lleva ya 33 años formando parte de esta historia. Una mujer que tiene mucho que contar y personalmente una mujer a quien quiero mucho y admiro mucho. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juanita Parra. ¡Venga para acá, Juanita! ¡Qué gusto de ver! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ya nos hemos dicho buenos días. Nos hemos dicho buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Asiento, por favor. Muchas gracias. ¿Estás en su casa? Contenta estoy. Contenta de poder conversar contigo. Yo estoy, ¿sabes qué? A mí, porque muchos me han preguntado después de lo de Viña del Mar, donde compartimos el jurado, y muchos me han preguntado, comentado, me hablan de ti, de los Hyber. Y yo, si hay algo que destaco, es como esa infinita humildad que tienen ustedes, tú también, considerando lo que representan. Y yo no sé si no se han dado cuenta de lo que representan, si no tienen todavía cabal conciencia de lo que representan, porque de verdad, ustedes aceptan esta posición con mucha humildad y me encanta eso. Me encanta que sea así. Muchas gracias por tus palabras. Yo no sé de dónde viene esa humildad de los fundadores, que son quienes se merecen todo nuestro respeto, que son quienes hicieron esta historia a pulso, soñaron, fueron unos niños soñadores. Por mi parte, yo agradezco el haber sido criada sin la fama, porque además vivíamos en otros países, en Argentina y en Francia. Por lo tanto, yo conocí la fama cuando yo vine a ser la baterista del grupo, cuando llegué a presentarme como baterista de los Hyber. Antes de eso, yo nunca crecí, éramos hijos de unos chilenos músicos que teníamos una vida particular. Yo no era hija de alguien famoso. Yo mencionaba al comienzo del programa lo de ustedes en Viña, tu participación en el curado, pero también lo que fue esa presentación sobre el escenario. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue esa presentación. Tú sabes, puedo confesar algo, no me he atrevido a verlo hasta ahora. ¿Todavía no lo ves? No, no te puedo creer. No me he atrevido, me produce siempre mucho pudor el verme tocar desde afuera. ¿Por qué? ¿Pero por qué te da? Me da mucho pudor. Sí, porque bueno, también me gusta... ¡Eso! Ahí ya estábamos intrínsecamente relajados después de toda la tensión previa. Pero me da mucho pudor verme, como que no busco el cómo irá, cómo me veo, cómo lo hice. Y entonces no me he puesto a ver ese video. Muchos del grupo lo han visto y varias veces. Y me imagino que hay un acuerdo en el grupo que fue una presentación redonda, por donde se le mire. Sí. Histórica, por lo que interpretaron, por lo que sonó, por todos lados. Sí, por la felicidad de Claudio y Mario en sus rostros, lo que reflejó sus corazones después de esa pasada. Podemos decir que fue una pasada muy redonda. También, Eduardo, debemos confesar que me he dado cuenta que mucha gente ve televisión y mucha gente ve el festival de la canción. ¿Y qué te han comentado de tu rol de jurado? Porque yo creo que fuiste, para un gran porcentaje de la población, una suerte de descubrimiento. Bueno, a nosotros como jurado también te conocíamos, te ubicábamos. Como que salí de la batería. Pero, claro, saliste de la batería y te mostraste a una mujer simpática, dispuesta a pasarlo bien. Que estuviste en toda... No, no... Esa soy yo. Claro, podría haber sido como no distante. Claro, eso mismo decía yo. Que, claro, que cómo iba a ser una señora aburrida, sentada, sin pararse de su asiento, mientras todos ustedes bailaban, mientras Niki, Emilia correspondían a su generación, que estaba sobre el escenario en muchas ocasiones, habría sido súper fome buscar otra actitud. Ahora, efectivamente, naturalmente, o sea, no es algo que yo inventé, ¿no? Soy así, pero entonces me dejé fluir. Bueno, en vez de buscar... Además que también me pasaba que por momentos se me olvidaba que estábamos tan expuestos, porque yo no acostumbro a andar así, yo no trabajo en la televisión, no estoy siempre en la televisión. Entonces por momentos se me olvidaba toda esta exposición. Además, Viña del Mar en particular es una cosa muy loca, donde hay mucha presencia. Demasiado. Todo escala, todo es grande. No, y vine a tomar las proporciones del caso cuando terminó el festival y empezaron, no, es que en Twitter pasó todo esto, no, es que en Facebook, es que no hace, que en las redes, en Instagram, y ahí como que, ay, qué nervio. ¿Y cómo te trajo? Lo otro que me pasó... ¿Tú no tienes redes sociales? Yo no tengo redes sociales, por una decisión... Decisión... Ya. Se verá. Pero me dijiste, ¿lo otro que me pasó? Que todo el mundo me saluda en la calle, que lo que yo andaba en metro y pasaba desapercibida, pues después del festival de la canción ya no es así. Pero qué lindo que seas así igual, ¿no? El canal puede estar contento, puede celebrar. Pero es bonito eso, ¿no? Sí. Porque, claro, tiene una ventaja esto de, sobre todo cuando uno tiene cierta timidez de pasar piola. Perfecto. Pero también es bonito porque te saludan, que ruinamente desde el cariño a lo que representas tú y representas los jaibas. Puro, puro amor. Las mujeres, jóvenes, niñas, adultas, todas se sienten súper identificadas y eso es para mí un honor muy grande porque todo lo que hago lo hago con mucho respeto. Yo siempre digo que cuando yo me siento a tocar son todas las mujeres chilenas que estamos ahí. Entonces cuando ellas se sienten reflejadas en eso, yo digo, bueno, ellas se dan cuenta que estoy ahí también por ellas y a nombre de todas ellas. Recojo ahora la cajita que había dejado planteadas en las redes sociales, que no tienen redes sociales, es una decisión de vida. Sí, una decisión de vida. Creo que se pierde mucho tiempo en tratar de mostrarle a la gente cosas. Creo que no es necesario. Y se pierde mucho tiempo y se deja de vivir el mundo real. Como le digo yo a mi hija, mi amor, no nos olvidemos del mundo real. Porque Kaila, tu hija, sí tiene. Ella está inmersa en este mundo, que los jóvenes somos así. Sí, sí. De hecho, ella fue una gran asesora en todo el tema de Viña. Tal vez no se daban cuenta, pero cada vez que un músico urbano se subía a colaborar con otro, que yo no sabía bien quién era, yo inmediatamente le pregunté a Kaila quién es. Kaila que estaba ahí sentada todo el rato contigo. Y Kaila obviamente sabía quién era quién. Kaila se transformó en una persona muy querida para nosotros en el jurado. La cuidábamos también porque un día Kaila se quedó hasta más tarde carreteando. Y de pronto veníamos de vuelta en la banca que nos llevaba al hotel. Y Juanita nos dice, Kaila, ¿dónde está? No, Kaila se va a quedar hasta más tarde. ¿Y con quién se quedó? Kaila ya es grande, en mayor edad, pero igual todo lo veo. ¿Con quién se quedó? No, se la dejé a cargo a Kailita. ¿Nosotros qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Sí, si ella estaba rodeada de jóvenes de su edad. En fin, me parecía muy... Porque además Kailita especialmente es realmente muy cariñoso y respetuoso. Y la verdad que todos ustedes, el grupo que se armó de jurado, fue muy, muy bonito. Yo hablo de como las trillizas, que eran Emilia, Niki y Kaila, que eran las niñitas y nosotros las consentíamos, las cuidábamos. Me acuerdo de esa imagen de ellas, tres en el sillón. Sí. Obviamente perdían las redes sociales. Metían sus redes sociales. Y bueno, era como que teníamos a unas trillizas. Fue muy bonito. Pero te llevo a otro momento de tu historia, de tu vida. Ese momento en que tienes que enfrentar la muerte de tu padre, doloroso para todos, para todo hijo que pierde a su padre, amado de la forma en que muere siendo tan joven. Claro. Y posteriormente, el tomar el testimonio de tu padre, la batería. Cuéntame, ¿cómo viviste ese momento? Yo sé que estabas lejos de él, en ese momento de Niki. Sí. ¿Cómo fue ese momento y el proceso posterior para aceptar el desafío de tomar las vaquitas? Bueno, el momento en que es bien particular, porque hicimos una gira el año 88, que terminó siendo la última gira de mi papá en Chile. Y yo venía como iluminadora. Entonces ya era parte del equipo de trabajo. Hacía un par de años que estaba trabajando en la iluminación. Entonces yo ya había salido como del grupo familiar y me había sumergido a esta familia ya de producción de trabajo. Entonces yo estaba ahí. Y cuando termina esa gira, mi padre parte a Perú y yo parto a Iquique a conocer a la familia de quien era mi pareja en ese momento. Entonces, esa amanecida del día 15 de abril, estamos justamente en el mes, es mi madre la que llama por teléfono de París para darme esta noticia tan fuerte y dolorosa que terminó siendo tan dolorosa. Entonces era todo muy raro. Estábamos todos en lugares distintos, todos muy lejos. Ni siquiera tenía a mi mamá a mi lado para poder contenerme. Entonces fueron momentos muy dolorosos. Además que lo primero que me pasó es que me bloqueé, no podía ni llorar. Estaba así, impactada, impactada. Bueno, la muerte nunca llega de una manera que uno dice, ah, no, estoy como súper preparado para esto. Yo creo que no, cuesta enfocar la vida y aprender a qué, porque finalmente es la ley de la vida. Llegamos y nos vamos. No, debiéramos todos estar acostumbrados y preparados. Hay muchas sociedades y culturas y religiones que sí se preparan, en nuestro caso no. Entonces también fue como primera vez veníamos de un mundo tan fantasiosamente ideal y feliz que de repente por primera vez sentir el dolor, el sentir de que la cosa no era fácil, de que pasan cosas terribles, de que alguien que estaba ya no está. Ah, eran tantas cosas. Yo tenía 17 años, todavía en ese momento de la adolescencia, aunque el hecho de haber trabajado con el grupo como que me tenía como un adolescente como bastante centrada. Había asumido un rol de pareja con alguien mayor. Entonces como que había buscado una vía un poco más adulta que la edad que realmente tenía. Entonces fue muy fuerte, muy doloroso. Después juntarme con mi madre, después recibir el cuerpo de mi padre y después entender en el funeral que eso está grabado con las mismas palabras seguramente en documentales y en la película. O sea, me doy cuenta que mi padre no solo me pertenecía a mí, sino que a las 200.000 personas que estaban en la calle de Viña, a pasos de la Quinta Vergara, en la capilla. Entonces fue muy fuerte, muy doloroso. O sea, ahora con la vida he aprendido a hablar de esto sin ponerme a ayudar. He logrado aprender y crecer en eso. Y claro, después esta locura que enterramos a mi papá y al otro día los jaibas se reúnen conmigo para proponerme a ser la baterista. ¿Y cómo fue ese instante? Porque más allá de las capacidades, primero aquellas innatas y esas otras que trabajaste durante años, para sentarte ahí, pero además significaba muchas cosas en términos de agarrar esa faqueta y decir, ok, porque vas a ser juzgada, vas a ser mirada, observada. ¿Cuánto costó tomar esa decisión? No me costó nada porque la tomé totalmente inconsciente. En ese momento, ¿qué es lo que sentí yo que era ilusión, con esperanza, amor, ocupación? O sea, decir, claro, ya, tengo algo que hacer, tengo que concentrar, me voy a estar ocupado, me tengo que preparar para ser la baterista. Dije, sí, claro, eso es lo que tenemos que hacer, vamos. Me duró ese vamos hasta que viajamos de vuelta a Francia, llego a la casa. Mi madre, cuando murió mi papá, mi madre se fue inmediatamente y no volvió nunca más a Francia. Entonces yo volví sola a esa casa. Y en esa casa, en el subterráneo, estaba la sala de ensayo. Y se instaló la batería y yo no hago más que entrar ahí y ver la batería y me derrumbé completamente. O sea, ahí realmente comienzo a vivir el duelo como corresponde, así a gritos, a llanto, a incluso por momentos decir, no, yo no aguanto esto, mejor me tiro por la ventana y resuelvo esto rápido. Pero tuve la fortaleza, estuve bien acompañada, estaba la familia. No sé, mi padre de alguna manera también me habrá dado fuerza para ese momento. Mi madre estaba mucho más lejos, pero entre todo y la vida agarramos fuerza. Agarramos fuerza y digo que no, pasan dos años y luego digo que sí. ¿Ah, dijiste que no y después dijiste que sí? O sea, dije que sí, después de esta situación yo renuncio y digo, no, no puedo, disculpen. Y otra persona que hizo ahí la batería. Claro, un sobrino de gato, Marcelo Muñoz, un excelente baterista, que de estas cosas no coincidencia, sino que momentos mágicos, curiosos. Justo habíamos estado, antes de venir a Chile, de gira en Europa, en Escandinavia, y Marcelo y toda la familia de gato viven en Suecia todavía. Y tuvimos un concierto en Estocolmo y yo estaba de iluminadora, entonces estaba ahí y de repente escucho que en la prueba de sonido empiezan a tocar el Suba Nacer. Y yo venía del baño y veo a mi papá que iba yendo al baño. Entonces le digo, pero papá, ¿y quién está tocando? Ah, Marcelo, me dijo el sobrino de gato, que es baterista y se sabe el Suba Nacer. Entonces después nos acordamos todos de ese momento y se habló con Marcelo para poder reemplazarnos. ¿Tú cómo aprendiste batería? ¿Aprendiste con tu papá? No, 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 aprendí. Porque el mito casi es que tu papá te enseñó a usar la batería. No, no. La sala de ensayo estaba en la casa, vivíamos todos en comunidad. La sala de ensayo era el living, ya no había living, sino que era la sala de ensayo. Y nunca nos fue prohibida para todos los niños, desde que gateábamos hasta ya más grandes. Entonces nos enseñaban a manipular los instrumentos y a ser cuidadosos con este espacio, que había momentos en que no podíamos entrar porque ellos estaban trabajando, pero en otros momentos que sí podíamos. Entonces mi mejor amiga, Ximén, que es Ximén Acubillo, una chilena, pero que ya tenía la traducción de su nombre a francés, nos conocimos allá, Ximén, decide empezar a estudiar bajo. Entonces un día me dice, ya nosotras teníamos 13, y me dice, no, o sea, es que yo, el Arturo Aldunate, otro chileno, del mundo de los músicos más rockeros en París, me ha enseñado a tocar bajo, así que yo ahora, no, voy a venir el próximo fin de semana, le voy a pedir a Mario que me deje tocar el bajo y todo. Y yo así como, ¿qué? No, eso se espera, yo voy a tocar contigo, ya. Entonces, ya yo voy a tocar batería. Pero así, y así empecé. ¿Con 13 años? Con 13 años, con la batería armado para mi padre, que era zurdo, yo diestra, entonces empiezo a tocar al revés, y ya cuando, no sé, cuántos fines de semana lo hicimos, pegadas las dos, tocábamos el mismo ritmo, nada, una misma base, pero ahí estábamos fascinados. Y entonces mi papá, uno de estos fines de semana, me dice, Juanita, yo soy zurdo, tú eres diestra, cuando tú vayas a la batería, agarra el hi-hat y pásalo para el otro lado, porque además él tenía dos bombas, entonces estaba esta opción de poder tocar un poco para allá o para acá. Entonces eso empecé a hacer. Así fue como yo me siento en la batería. Después, a los 15, pido que por favor me apoyen para empezar a estudiar batería, porque había que entrar a una escuela de música que era pagada, entonces hablé con mis papás. Yo creo que él de haber quedado muy sorprendido, que yo le dijera que en realidad quería estudiar música y ya no quería estudiar educación de párvulo, que era lo que incluso había hecho mi semana laboral, en el jardín infantil, claro. Así que de ahí me voy al área de la música, pero al mismo tiempo en el grupo voy trabajando de iluminadora. Entonces, claro, yo ya tocaba algo batería, por eso los jaibas piensan en eso, me habían visto sentada en la batería. Había tocado, en un momento armé una banda con unos jóvenes del barrio, o sea, no, yo no, me integré a una banda del barrio. Y teloneamos a los jaibas. Ah, mira. Entonces ahí tuvieron otra ocasión de vernos tocando, además que éramos muy jaibas en el sentido de que era pura improvisación. Ah, perfecto, se lanzaban. Los cantos no eran cantos, o sea, eran gritos, eran sonidos guturales. Entonces, ellos deben haber observado eso. Los jaibas cumplen 60 años. Correcto. Tú llevas 33 años en la banda. Sí. Tú llevas más tiempo que tu padre en la banda. En términos de números es muy loco. En términos de números, sí, sí, sí. Porque él murió siendo mucho más joven que yo hoy en día. 39 años tenía él. Entonces, cuando tocamos y mostramos imágenes de él, es un papá que es más joven que yo. Que la hija. Y eso lo conversamos un día, Mario me lo dijo. Me dijo, Juanita, yo me doy vuelta y estoy tocando, ni te miro y atrás está en la imagen tu papá. Y tu papá es más joven que tú ahora. Y claro, y al fin y al cabo, yo llevo más años que los que pasó mi papá en la banda. ¿Te has preguntado si él estaría orgulloso de verte como estás hoy día con los jaibas? Sí, me he preguntado. Yo siento que él está cerca, que él ha visto todo este proceso. Y espero que esté contento. Que le guste lo que estamos haciendo, que se sienta orgulloso, que se sienta más o menos representado por su hija. Solo para cerrar este punto, yo, que te he visto tocar muchas veces, te veo que siempre estás muy concentrada, casi como invocando, no sé si a él o a las artes musicales, o sea, pero te veo muy, casi como en una liturgia, al comienzo de tu, y durante tu, ¿es eso? Sí, porque en sí, los conciertos, yo los veo como un ritual. Como yo llegué a ellos, ya teniendo esta conexión con un padre elevado, transformado en espíritu, entonces, siempre busqué esa conexión, y sentí que incluso era, me daba, el aceptar ese puesto, ese lugar, me daba más conexión con él, constante, ¿no? Siempre iba a estar, no sé, recordándolo, homenajeándolo, escuchándolo para lograr hacer algo que él creó. Entonces, sentí que me iba a conectar más todavía con él, desde el lugar donde está él, desde su dimensión. Y entonces, claro, lo invito también a ser parte de esto. Qué lindo. Otro ámbito que me interesa conversar contigo, Juanita, desde la perspectiva de una mujer, una banda que era, es de hombres, y en un mundo donde también predomina, campea un poco el machismo, campeaba, en verdad, campeaba. No, campeaba, campeaba. ¿Todavía? Ah, hoy en día, todavía, todavía. Hace dos semanas hubo un encuentro generado por la Sociedad del Derecho Autor de la Música y Género. Y fuimos convocadas a muchas mujeres a conversar, desde la lírica, desde las instrumentistas, desde las productoras y todo. Y claro, nos damos cuenta que hay muchas cosas todavía por hacer, porque por algo estamos ahí reuniéndonos para conversar de algo que sentimos que hay mucho todavía más por hacer. Porque yo entré a una banda de puros hombres que ellos tomaron la decisión de jugárselas por esta idea, por este sueño. Pero yo no tuve que ir a decirle a un grupo, oye, yo soy la músico que ustedes necesitan, yo soy la baterista para ustedes. O entrar y decir, oye, soy un baterista, quiero trabajo, ¿dónde toco? Yo no hice nada de eso. O sea, a mí me dijeron, por favor, venga, siéntese aquí. Le invitamos a que se desarrolle en este lugar. Haga lo que usted sienta. Opine. Yo no me atrevía ni a pasar unas conversaciones de creación o de lo que fuera, de decisiones y todo. Pero Juanita, ¿y tú qué piensas de esto? No, lo que ustedes digan. Si ustedes han hecho todo este rato, ¿cómo voy a venir yo a decir? No, pero es que queremos saber. Años. Pasaron años en que yo hablaba de ellos, los jaibas. Mira. Porque me parecía lógico, Eduardo. O sea, yo llegué mucho después, cuando las cosas todas se daban, cuando habían equipos de gente detrás de nosotros, donde uno llega, está todo preparado. Ellos hacían todo. O sea, desde vender su propio instrumento para poder hacer el primer disco del volantín, la autogestión, todo. Entonces, a mí me parecía como iba a llegar yo así como 25 años después, oye, porque nosotros los jaibas, entonces no me salía. No me salía. Yo soy así. Entonces, de repente, después de años de entrevista, Clavio me dice, Juanita, ¿por qué tú dices ellos los jaibas? Si tú eres de los jaibas. Yo como, o sea, sí, no es que no me sienta, ¿me entiendes? Pero, bueno, me tuvieron que decir y ahí dije, ya lo voy a empezar a hacer, pero todavía me cuesta. Porque en general soy una persona respetuosa, pero yo creo que debemos ser muy respetuosos por los que vinieron antes a hacer muchas cosas antes que nosotros. Tenemos que reconocerlo. Sí, se ha ido perdiendo. Todas las generaciones tendrán a pensar que con ellos parte la historia, ¿no? Claro, ¿no? Y además jóvenes de repente que toman una actitud hablando de nuestra primera conversación, o sea, la humildad ante todo, por favor. Y además como que la fama, la fama a través de las redes sociales, antes de ayer apareciste. Entonces como que uno dice, bueno, por favor, ¿no? Sí. Entonces yo solamente por una cosa de respeto y porque además sé desde adentro lo que les costó hacer todo lo que hicieron y todo lo hicieron a pulso, todo lo hicieron así como, oye, hagámonos esto, oye, vámonos a París. Ya, entonces aquí ahora en Argentina hay dictadura, a Eduardo lo tomaron preso, lo liberaron, vámonos, ya, vámonos a París. Pero en París nadie lo esperaba, o sea, no se esperaba, o sea, era todo así como, vamos a ver allá qué pasa. Y no los cinco músicos, la tribu. Todos los decabos. Oye, tomemos el barco y veamos del otro lado del Atlántico qué nos depara el futuro. Por eso, yo estoy tan feliz de que hayan llegado Claudio y Mario y Eduardo, aunque sea más tras Bambalina, aunque va a estar para el concierto de 15 de agosto. Va a estar Eduardo, sí, perfecto. Entonces, imagínate lo que es para ellos. Qué bonito, sí. Llegar a decir, llevo 60 años haciendo esto. He podido vivir de esto. Ya les vamos a contar detalles de todos los eventos, la cantidad de conciertos que hay para celebrar estos 60 años. Y eso ya va a venir. Antes, voy a lanzar un nombre sobre la mesa. Martín Uribe. Dejo las cartas ahí. Martín Uribe. Diseñador gráfico. Diseñador gráfico. Martín Uribe es quien, es mi compañero, nada menos que hace 22 años. ¿Cómo se conocieron ustedes con Martín? En casa de Roser Ford. ¿Ya? Directora del Cine Arte Alameda. Ella nos invitó a ambos a su cumpleaños en julio del 99. ¿Una cita ciegas? No, no, no. Un grupo grande que estaban invitados. Un grupo grande de gente celebrando. Martín venía a poner música. Y me vio fascinada revoloteando en la pista con su música, o la música que él ponía. Y así nos conocimos. Y bueno, esa fue la noche que nos conocimos. Pero después nos empezamos. Justamente, Roser Ford, finalmente, junto con en ese momento su pareja, que es Alejandro Parra, que era manager del grupo, por eso yo conocí a Roser, terminaron siendo nuestros padrinos de matrimonio. Porque luego de ese encuentro en la casa de ella, ellos ahí sí que comienzan a hacer una maniobra para que Martín me apareciera, pero de todos lados. Y Jano y Roser. ¿Pero y por qué? Tú le dijiste, oye... Es que, sí, esa primera noche todo el mundo se dio cuenta que no nos conocíamos y al minuto no parábamos de hablar, de reírnos, de bailar. Entonces, como que todo el mundo dijo, oye, pero que se llevan bien ustedes. ¿Ea, ea? Ea, ea. Y es curioso, porque Martín vivió 20 años en Venezuela. Ya. De hecho, hay alguna prensa que dice que yo me casé con un venezolano. Perfecto. Que es chileno, de madre y padre chileno, pero que sus padres por exilio se fueron a Venezuela. Entonces, Martín se crió 20 años en Venezuela, yo me crié 20 años en Francia, y de repente nos volvemos a encontrar dos chilenos que éramos los menos chilenos que podían existir. Y con experiencia distinta. Uno caribeño. Eso. Y yo muy europea. Y, nada, pues nos encantamos. Nos encantamos tanto que llevamos 22 años juntos. Y una vez que los amigos empiezan como a hacer la... de trotaconvento, ¿no? De tratando de unirlo. ¿Cuándo se logra conciliar esta amistad? Varios meses después. ¿Varios meses después? Varios meses después, sí. ¿Quién se la jugó ahí? Otra amiga. La mejor amiga de Martín, quien es también madrina de Kaila. ¿Ya? Que ahora Kaila acaba de vivir un viaje de despertar, porque Kaila cumplió 18 y se fue de viaje a Buenos Aires, sin sus padres, por primera vez. Y fue a ver a esta madrina. Bueno, ella invita a Martín a su cumpleaños y me llama a mí y me dice, oye, ¿va a estar Martín? Entonces, a partir de ahí ya no nos separamos más, la verdad. Ustedes se casaron por una ceremonia, ¿no? Sí. Una ceremonia indígena. Sí. Nos ceremonió Fermín, un yatiri aymara, en una cueva del Valle de la Luna. ¿Por qué? Un 9 de marzo. ¿Ya? Que todo gira en torno a los movimientos del grupo, en mi vida, desde que antes que naciera, la verdad. Entonces, fuimos contratados para tocar un 8 de marzo para celebrar el Día de la Mujer en Calama. Perfecto. Y eso hizo hacer la perfecta coincidencia que al otro día nos casamos en San Pedro de Atacama. Y fue un 9 de marzo, que era la misma fecha del cumpleaños de esta amiga, que nos habíamos juntado con Martín y no nos separamos más. ¿Y por qué bajó ese rito en particular? ¿Qué tenía? Porque para mí, bueno, siempre he respetado mucho todo lo que son las primeras naciones, toda la cultura precolombina que tenemos en nuestro continente. Y creo que ellos son muy sabios y su conexión con el universo es muy bonita. Entonces, me pareció que tenía mucho sentido ceremoniarnos de esa manera. Nos sentíamos afines a casarnos por alguna religión y nos pareció que era lo más adecuado pensando en que somos latinoamericanos, somos de estas tierras. Esas son las ceremonias sagradas que siempre se hicieron acá. Qué bonito poder contar, como ahora, tener la posibilidad de hablar de esto. Y después nos hemos ido como que nuestros aniversarios vuelven a ser unos nuevos matrimonios. Perfecto. Como que volvemos a renovar votos. La renovación de votos, qué bonito. Y ahí hemos hecho en distintas religiones o zonas sagradas de distintos lugares. Y también cuando nació Kaila, ella nació en febrero, entonces en marzo del 2005 nos casamos por el civil. Porque ya que habíamos traído al mundo a una niña. Pongámonos de acuerdo con... Pongámonos. Démosle todo. No sé, se nos ocurrió hacerlo así. Y ahí vino mi suegro que yo no conocía todavía en ese momento. Tú mencionas, antes de lo que tú mencionas es que el nacimiento de Kaila, porque hasta donde yo sé, tú tenías planificado no ser mamá. Y de pronto como que cambió esa mirada. En el mismo momento que conozco a Martín, me viene un cambio de switch muy grande. Durante los primeros años en que yo estaba soltera y tocando con los jaibas, como que cuando terminaba la temporada de verano o terminaba el año, me encantaba cerrarlo con un viaje sola. Como para descansar, de tanto bululú, de tanta gente. Entonces me iba sola y ese año en diciembre me fui a Brasil, me fui a Río de Janeiro. Y caminando por Copacabana, para ponerle alto color a la película, como que dije, ¿por qué no la maternidad? Cuando venía 30 años de discurso, pero tenía así, yo me acuerdo cómo se descomponía la gente, sobre todo acá, cuando yo decía, me decían, uy, pero tú no decías, no, pero ¿cómo voy a tener hijos? Porque mira, vamos a otro trato, y la gente quedaba, pero así como, en fin, para hacer algo así bien breve, que justamente hace muy poco hablamos, como que la solidez de un ser que tú traes al mundo versus lo efímero del amor, siempre me, como que se los pongo en la balanza y no se equilibra esta balanza. Entonces, eso y un montón de otras teorías, yo decía, no, y lo otro también para decirlo, que como que el hecho de nacer mujer, y que porque naciste mujer, ya se te tiene que, va a ser madre, en algún momento va a ser madre, yo decía, oye, por favor, y si no quiero, no, yo no quiero, porque ustedes me dijeron que yo tenía que ser, en mi rebeldía adolescente, dije, no, pero ¿quién me dice a mí que yo tengo que, por qué estaría yo obligada a esto? Entonces era eso, pero de repente me nació una cosa, vieras lo inquieto que se pusieron los tíos, porque yo obviamente lo hablé, pues, lo presenté y dije, ya, oye, ya, bueno, estoy casada con Martín y fíjate que queremos tener hijos. Entonces yo me puse en campaña, pararon la antena, y me decían, uy, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, así que nada, pues, conversaron conmigo, como diciéndome que yo estuviera consciente de lo que iba a hacer, de que teníamos que organizarnos, porque cómo, qué iba a pasar con el grupo, qué sé yo, mira, bastó que hubiese esa conversación para que yo me embarazara el otro día. Llevaba cinco meses en campaña, no pasaba nada, alguien tuvo que poner como, alguien dijo, no, pero ordenemos esto, y tú. Y tú tocaste batería hasta bien entrado al embarazo. Sí, hasta los siete meses. ¿Siete meses? Siete meses de embarazo con mi Kylie ahí presente, en el centro de la batería. Un centro con batería de la batita. Y sí, fue muy bonito, fue muy bonito porque además mi embarazo fue muy bueno, muy natural, no tuve ningún tipo de problema, nada me incomodaba, así que partí de gira y como venía con un cuerpo tan acostumbrado a tocar y a viajar y ir por el mundo, que no, tú sabes, o sea, una deportista que se embaraza no es que tenga que dejar de hacer deporte, porque tu cuerpo ya viene preparado para eso. Así que, nada, yo empecé a tocar y a contar, y entonces mostrábamos la ecografía, mira, niñita. ¡Qué bonito! Con Kylie de este deporte. ¡Qué bonito! Compartiendo con toda la gente ese momento. Y fue muy lindo porque después tuve que parar de tocar a los siete meses, y volví cuando Kyla ya tenía seis meses y medio, y nos fuimos de gira con Martín y Kyla, una gira de muchos conciertos por Estados Unidos. Mira. Y vieras tú la guaguita tierna, entregada, paciente que iba con nosotros, ni se notaba. Aparte del ajuar que llevábamos, para poder cubrir todas las necesidades. Y el grupo se tuvo que acostumbrar, y yo también. Ahí hay una anécdota muy divertida, porque yo siempre soñaba como el día que llegué a tocar a Nueva York. ¡Ya! La que implica. Yo voy a llegar a tocar a Nueva York. Sobre todo la fiesta que iba a hacer después, el celebrar que había tocado en Nueva York. Y llegué a tocar a Nueva York con una bebé de seis meses, en toda una sensación postnatal, y se fueron todos de fiesta, hasta Martín. Y yo me devolví sola dándole mamadera a Kyla en La Habana, así como que, bueno, este es mi estreno en Nueva York. Muy aterrizado. Fue una anécdota muy cómica. ¿No te desquitaste después en otra presentación en Nueva York? Creo que no hemos vuelto. Ah, mira. Atención a los puestos de Nueva York. Ahí necesitamos cerrar ese ciclo. Claro, con Kyla ahora, ella, ella de fiesta. Oye, Kyla, por este proceso de osmosis, habiendo estado hasta los siete meses en su gestación ahí en la batería, ¿sacó algo de...? Ella es muy musical. Se reveló completamente y no quiere tocar ni un instrumento. Ella dice, no, yo no toco, no, yo no canto, yo no... No, pero le gusta mucho bailar y esa conexión con la música la tiene... Porque después que ella, cuando nació, nos fuimos de gira y así continuaron las giras. Entonces hay unas imágenes tan lindas que tenemos de ella sentada a mi lado con el cultrún, acompañándome mientras yo hago la prueba de sonido con la batería, o ella de este porte sentada en el sillín agarrada por mí como unas baquetas, cosas muy lindas. Entonces, ella es totalmente musical. Pasó algo muy loco, que ella tenía ocho años, cuando yo le pregunto si ella ha pensado en qué quiere ser cuando se llama Guerrante. Y me mira con toda seriedad, Eduardo, y la pobre con una mochila de este porte, dice, pero mamá, yo te tengo que reemplazar a ti. ¿Con ocho años ya? Y yo estaba, me acuerdo perfecto, la luz, el lugar, la esquina, todo. Y lo quedé mirando y le dije, no, mi amor, tú no tienes que ser la baterista de los jaibas, o ni baterista siquiera, haz lo que tú quieras, no es así. Pero claro, ella venía sumergida en esta historia. Asumía que era lo que era. Y dijo, bueno, así es nomás la cosita, no le había preguntado a nadie, 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 cuando me dijo, no, mi amor. Usted tiene una razón muy bonita y bien. Muy linda, muy linda. Yo le agradezco al universo de haber traído al mundo a una mujer que además me ha enseñado tanto, porque desde el momento que me embaracé, Kayla me está enseñando. Y estoy agradecido que haya venido a esto, haberla visto crecer, ver el estallido social desde sus ojos, verla como ella me miraba y me decía como que despertó al mismo tiempo que Chile. Porque yo la había tenido siempre muy protegida, aunque ella viajaba conmigo, iba a todas las comunas, sabía que habían dos chiles muy distintos. Sin embargo, le pasó algo muy fuerte en ese momento. Y nada, ahora la he visto crecer, empoderarse, esta nueva generación que viene sin prejuicio. Ella es una acuariana, además, súper moderna. Entonces, es genial. Genial que al final que yo como la vieja clota. Mira lo que son las cosas, porque yo que conozco tu historia, sé que tú en algún minuto de tu propia vida, de tu propia existencia, con la historia de tu madre y de su familia, también te diste cuenta de esas desigualdades. Pero antes de llegar a esa historia, me gustaría que me cuentes qué tiene que ver tu padre, como Gabriel, con la historia de María Eugenia y con Don Francisco. Esto es una cosa muy... Oye, y Don Francisco estaba hoy día acá. No, andúo por acá. ¿Cierto? Fue todo un modo teletón. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo partimos la historia? Mi madre, una mujer con seis hijos, separada de una familia muy tradicional. Mi abuela era Dolores Barros y mi abuelo, Ulises Correa. Él fue senador por la región del Maule, uno de los fundadores del Partido Radical. Esa familia. De esa familia venía mi mamá. De esa educación, de esos momentos, nada, de un Chile distinto, de una vida de campo. Ella se viene a vivir a Santiago porque sus hijos crecen y los quiere escolarizar, se separa del padre de mis hermanos. Y de repente, por un viaje a Viña, de un balcón a otro, en la plaza de Viña, se conoce con mi padre, que era 16 años menor. 16 años menor. Músico. O sea, todos los antípodos, hippie. Y hippie. Entonces, imagínate lo que fue que ese encantamiento de una tarde se transformara en un amor y que mi padre un día llegara a tocar a la puerta con un baúlcito chiquitito que todavía tenemos y le dice a mi mamá que se vino a vivir con ella. Con su hijo. ¿Y don Francisco aquí dónde entra? No, don Francisco mucho después. Bueno, la familia se molesta muchísimo por esta situación. La familia de ella. La familia de mis abuelos maternos. Cierra todo tipo de puertas y dice, no, o sea, esto no lo podemos tolerar ni aceptar. El abuelo que se hacía cargo de muchos gastos seguramente e incluso la educación de mis hermanos dice, no, hasta aquí no más llegamos. Entonces, mi madre se embaraza. Para todos les parecía muy arriesgado porque ella ya era una mujer que había tenido seis hijos en condiciones también de partos fuera de Santiago, unos mellizos. Ella muy joven, se casó a los 15, a los 16, ella era madre. Increíble. Entonces, muy jovencita. Entonces, bueno, su cuerpo como que no estaba preparado para un embarazo más, sin embargo, la morada tan grande, tan intenso que aparecí yo finalmente. Hace poco supe que todos hablaban del niño. ¿Ya? Yo, porque mi madre me lo había comentado, ella quería que yo fuera hombre porque sentía que el mundo era muy injusto para las mujeres. Mira, está bien la señora. Hace muy poquito se cumplió un año de la muerte de mi madre. Entonces, en todo ese proceso final, estuvimos muy cercanas con mi hermana. Entonces, a mí me dio por, dije, le pregunto ahora o nunca. Entonces, empecé, pero ¿qué pasó? ¿Qué edad tenías tú? Cuando llegó mi papá y cuando yo nací, el mismo mes en que yo nazco, ella se había casado unos meses antes, unos días antes que yo nací. Y bueno, y ella me cuenta, no, si todos hablábamos del niño cuando naciste, nos dimos cuenta que no eras niño. Entonces, yo siento que vengo también con esa fuerza de que querían que yo fuera hombre, me mandaban ese mensaje, sin embargo, yo era mujer. Rebelde, rebelde incluso inútero. Claro, entonces yo soy mujer, pero con, me doy, me tomo los permisos, un derecho. Bueno, la cosa es que la familia nunca me conoce a mí, tampoco conoce a mi papá, nosotros nos vamos a Argentina, después nos vamos a Francia y el año 81 los jaibas vuelven a tocar a Chile y don Francisco los invita para una entrevista en Sábado Gigante y quienes van a esa entrevista es Claudio y Gabriel, mi papá. Y la familia materna era totalmente seguidora y devota de don Francisco y de su programa. Entonces, al ver al marido, padre, mi padre, el marido de su hija, mi abuelo como que dice, bueno, al final, no era un tal por cual. Claro, algo tener... Llegó a la televisión. Claro. La otra vez especulamos con Claudio que incluso deben haber dicho es amigo de don Francisco. Por lo tanto, eso le abrió las puertas. Llámalo. Dile que venga. Y lo invitaron a almorzar. Ah, no te puedo creer. Y mi padre, encantador, porque era realmente encantador. O sea, no tenía mala... Tenía buena pinta y además era un parlanchín que me enamoraba, pero así por montón. Entonces, toda la familia quedó fascinada y nos contactan. O sea, le dicen seguramente a mi papá que entonces el abuelo nos va a pagar el pasaje a mi mamá y a mí para que vengamos a Chile a compartir con ellos. Y ahí podés conocer y cerrar el capítulo. Qué notable. Mira lo que son las vueltas de la vida. La televisión. La televisión. Las vueltas de la televisión. Mira. No, si cada día compruebo más el impacto de la televisión. la de terminar de conocer. Capaz que no lo sé. Le voy a preguntar la voz a la vez que lo vea. A ver, estamos conversando con Juanita Parra. Estamos hablando a mí de los 60 años de los cabezas que están celebrando durante esta temporada con una serie de shows. Al regreso de la pausa les vamos a contar algunos de ellos. El gran show, los dos grandes shows de cierre. Sí. Ya les vamos a contar detalles. A la vuelta a la pausa acá en Buenas Noches a Todos. Regresamos. Vengo de la cordillera al mar Voy de paso por esta ciudad Traigo lunas para su jardín y ramitos de sonrisa en flor. Yo quiero invitar a todos a ser parte de los primeros Juegos Panamericanos y para Panamericanos de nuestro país. Inscríbete para ser parte del voluntariado y tendrás la posibilidad de participar en Santiago 2023. Es el evento multideportivo más grande de América. Solo debes ingresar a Santiago 2023 con número 2023.org inscríbete y deja tu huella en este que es el evento más grande que se ha realizado en Chile. Santiago 2023 es nuestro punto de encuentro y nuestro punto de encuentro esta noche es con Juanita Parra con quien estamos hablando de su historia, de su vida pero también de los 60 años de los Jaivas que tienen una gira que ya comenzó, ¿no? Sí. El 25 de marzo en Punta Arenas comenzó la gira. ¡Qué bonito! Estábamos muy contentos porque para nosotros la región es fundamental entonces partir desde el extremo sur de nuestro continente contándole a todos que llegamos a celebrar los 60 es una felicidad muy grande además con el con todo ese viento poderoso del estrecho de Magallanes fue un gusto partir desde ahí la verdad. Todas las entradas están en el punto ticket ahí las pueden encontrar y en la web de los Jaivas pueden encontrar todas las... Claro, porque hay mucha fecha tenemos varios conciertos en diversos lugares vamos a recorrer gran parte de Chile sus grandes capitales con este concierto de los 60 años que el primero que como lo decían lo lanzamos en Punta Arenas el 25 de marzo duró dos horas veinte ¡Eh! La gente estaba muy preocupada de que fuéramos a tocar poquito como en el festival de la canción horas veinte son cuatro cuatro canciones los Jaivas y un par de improvisaciones claro, algo así no, y además que es conversado es un concierto conversado donde se van contando anécdotas y donde también los de la segunda generación contamos cómo llegamos a esta historia Al regreso de la pausa les vamos a contar de no uno sino que dos mega celebraciones de los Jaivas acá en Santiago multitudinarias y por qué son dos y no una al regreso de la pausa junto a Juanita Parra ya volvemos Le quiero decir a usted estimado amigo que el restaurante Incamapu gastronomía peruana sí, de la tierra a las alturas de Machu Picchu como nos contará nuestra invitada gastronomía peruana en Seminario 130 Providencia en Calera de Tango Paradero 12 en Instagram rica comida peruana para disfrutar como la que estuvimos disfrutando nosotros antes de entrar al aire dijimos que había un evento de cierre grande en Santiago pero ya no es uno es dos con dos tuvimos la suerte de que primero conseguir que el 15 de agosto que es la fecha aniversario el día del rock chileno estuviera desocupada entonces dijimos vamos con el 15 de agosto obvio para celebrar nuestro cumpleaños en grande y hubo tan buena respuesta y en general con todas las entradas de la gira que finalmente se vendió todo el 15 de agosto entonces ahora ya estamos para el 17 de agosto en la segunda fecha sí Movistar Arena el 17 de agosto así que los invitamos a poder ser parte de esta gran fiesta que vamos a preparar yo voy a estar en el del 15 muy bien nosotros compramos ya entrada para el 15 que es fanático muchas gracias uy el video y las fotos ya al regreso de la pausa tengo un regalo para ti de un emprendimiento no será y regresamos ya estamos de regreso Juanita Juanita y tengo este regalo imagen tengo ese poncho ¿tenes ese poncho? no te puedo creer lo encontramos en las cosas de mi mami que lindo lo tengo ahí de hecho cuando hicimos los conciertos de Machu Picchu el año pasado yo lo tenía ahí a mi lado tiene un mensaje sí que ha llegado después de la pandemia a nosotros con mucha emoción entiendan cómo comenzó todo esto es muy bonito muchas gracias tus palabras enriquece la conversación gracias y gracias por también poder difundir que hay un grupo que llega a cumplir 60 y que estamos aquí unidos los que nos permitió el universo estar juntos que lindo te escucho y digo somos hijos de la tierra buenas noches a todos que descansen suscríbete Gracias por ver el video.